¿Tienes frutos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos al Evangelio para agosto 13 del 2020 según San Mateo. Dijo el Señor a los judíos que vinieron a él, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que dé frutos dignos de éste. El que caiga sobre la piedra angular se destrozará, y aquel sobre quien caiga lo aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque lo consideraban un profeta. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Cuál es la piedra de la que habla el Señor, queridos romanos? En este pasaje, ¿es acaso Pedro? ¿Verdad que es Cristo, mis queridos hermanos? La piedra angular siempre es Cristo. La Iglesia nunca se funda sobre Pedro. Sin embargo, ustedes fundaron su propia congregación que le llaman Iglesia sobre Pedro, que no es la Iglesia de Cristo. ¿De qué nos habla hoy el Señor? De la necesidad de dar frutos y a la cantidad enorme de personas que se llaman cristianos, ya sean católicos, romanos o protestantes, y también a mis hermanos en Cristo, ortodoxos. Les pregunto, ¿tienes frutos para Dios? ¿Tienes frutos agradables al Señor? Hace pocos días escuchábamos esa parábola, que ni siquiera es parábola, fue una realidad histórica de la higuera, que nunca, jamás salga fruto de ti. Tendrás muchas hojas, estarás muy verde, estarás muy bonita, pero no tienes fruto. Te pondrás tu mascarilla, tu machonleta, entrarás con tus manitas muy reservadita al templo, pero no das frutos. Tendrás tu mitra allí, lo que quieras, pero no das frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Tus frutos son proteger pedófilos? ¿Tus frutos son engañar mujeres y abusar de ellas? ¿Tus frutos son sentirte más que el otro? ¿Ponerte a armar grupos en los medios de comunicación para atacar a otras personas? ¿Esos son tus frutos? ¿Esos no son frutos de Dios? Por eso el Señor dice a un pueblo que sea digno. ¿Cómo vamos a ser dignos? Nosotros somos indignos. Sin embargo, nos esforzamos constantemente por hacer la voluntad de Dios. Y para eso, mis queridos hermanos, es indispensable el ayuno, tal como es la tradición de los apóstoles, los miércoles y los viernes. Y nada de que misterios dolorosos los martes y los jueves. No, Señor, no le cambien la tradición a los apóstoles. Los miércoles que representa la traición de Judas. El viernes que representa la pasión del Señor. Y no hay otro momento. Claro, los ayunos largos. Dos ayunos de 40 días. No de 10, ni de 5, ni de un día. Por eso los demonios de la gula los atacan y los vencen. La oración constante. Y no un rosario que repite, repite lo mismo y de tanto repetir, ya se les pierde y nada más hablan. Ahí está la forma en que Dios nos enseñó con los salmos. En fin, obras de caridad. El ayuno te sirve para que des esa comida a alguien que siempre tiene hambre. Que Dios les ilumine. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.